Oh, si me manché a la verga Y luego empolvado güey, no, 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 no No, mira Guaya tan desmadre Me dio todo ese tornillo Entonces voy a llegar ahorita con él Le voy a decir, ten ahí te van los pichitos niños, ármalo tú ¿Cómo andan, play? ¿Y ese carro? ¿Broma? ¿Es broma? ¿Y hay que aguantar las bromas a su hijo? ¿Sí es él? ¿Es el Rami? ¿Neta? ¿Es tuyo? ¿Neta, de cielo? ¿Ya le tocaba a su hijo? Sí miró que me rapó, va Tengo que cobrármela yo ¿Cuándo me pegó el chicle? ¿Sí viste? Ah, bueno, ni modo Lo voy a meter aquí para hacerle la broma, ¿no? ¿El carro? Sí, lo voy a meter aquí de reversa y que venga para acá a hacer el panchón No, pues unos seis hijos me dejaron aquí el carro No, el Rami le va a hablar Como que se dejaron niños a la escuela O algo así Eh, llegué y estaba el carro, ándele Y le hablo, le digo Oye, no había quitado el carro, tú vas a tratarla Ándele, ándele, algo así Ya está Ah, pues ábrame ahí o qué para meterlo ¿Vos me deja el carro entonces? Sí, ya, ya, ya Y ahorita que le hablen para que se ponga perro Ándale Lo dije en una parte yo grabada No sé qué llamaba más la atención ¿El Zuru o la camioneta? Ya está, entonces vamos a meterlo Y ahorita como vamos las cámaras y todo el pedo Así que sigan viendo Yo digo, güey Yo digo que te manchaste ¿Sabes por qué no prende? ¿Por qué? Ah, porque le falta la tolma Sí, la de ahí O le falta ir una llanta Oye Añegi Entonces le vamos a dejar el carro Vamos a cambiar de plano Me impresiona La verdad me impresiona Ustedes no tienen límites No tienen límites No, espérese Es que también me falta el fer Apenas acabo de empezar yo Voy llegando Es que mira Es que tú sabes Es que el aire no sirve Entonces dije yo Ah, pero voy a hacer el paro Para que entregue el airecito fresco Ventilación Ventilación Mire, nos vamos a ir nosotros Oye, ya no te vas a hacer jonquera Aquí me va a decir Ándale, dígale ¿Qué pasa? ¿No te vas a hacer jonquera o qué? ¿Por qué metiste este cocheo para acá? Ahora la casa la vas a hacer jonquera ¿O qué? Me va a meter una bola de carro viejo No, hombre Se pasaron en el alza Le voy a dejar unas cámaras por aquí Sí, voy a ver dónde se las ponga Sí, es una broma Es una broma Vamos a dejarle las cámaras A ver Ahí en el tubo Ahorita voy a ver dónde Que no las vea Acá No, ahí la va a ver Ándale, ahí puede ser una O ahí en ese tubo En la ventana mejor Ahorita vamos a ver dónde la vamos a poner Entonces nos vamos a ir Y nos vamos a llevar aquellas piezas Y ya pues a ver qué dice A ver qué va a decir él Nos vamos a llevar Y ya depende de qué venga y diga ahorita ¿Han quitado una llanta tan siquiera, hombre, hijo? Ah, no, así está bien Sí, así Ya le quitamos las copas Bien guerrero se mira Le vamos a poner las cámaras Usted ahorita Ya que nos vayamos nosotros No vamos a ir para allá Vamos a grabar de lejos También piensa No, pues que digan que no estaban No, pues llegó el ram y lo dejó Y se fue Es más cómodo en todos los sentidos Mira, así ya entras directo Sí, pues que ya no ocupan Ni dejar tus huellas en la chapa ¿Cómo querías un yogur? ¿Sabes qué le dice? Pensé que te ibas a ir a las dunas Ahí ibas a rampear así Le vas a meter faros Yo pensé que te ibas a ir a las dunas A duñar A duñar A duñar Sí, así Es para que te entre mucho aire y todo Entonces le vamos a poner las cámaras Y pues usted le habla, ¿no? Pues vamos a ponernos en papel todo Sí, ya está Tráeme la GoPro Ahí está en la camioneta Marque la Yeji, marque la Yeji Ya marque ¿Te la marca? Sí, marque Vamos a dejar una cámara ahí Y la otra allá Si la llega a ver Va a decir Es broma del ser Y qué tiene que ir Que usted diga No, yo ni sé nada Estamos con un pañadito aquí para no ver este Sí, ah, pues ahí Pero tomo si dice No, ha de haber sido el Fer No, ahí está Hay que tapándolo acá Tomo si la llega a ver No me va a echar la culpa a mí Pues Porque no sabe que yo estoy aquí No te volve a fijes Entonces va a marcarle al Fer Y va a echar madres con él Pero no Mantenerlo aquí, ¿verdad? Mantenerlo aquí Ándale, ándale Que no se venga mucho para acá Sí, sí, sí Aquí a este lado Nomás que no Pues mire y la ve ¿Y para qué metes cochinero para acá? Márquelo Entonces márquelo Márquelo Estoy sacando un cochinero que había Ándale Yo ahí sí vendía pan Ah ¿Se pone en la cabeza? Sí, sí Y ya en la bicicleta Es pura burla Sí, pues muchacho respetuoso Se cree este Se cree Se cree Márquelo Márquelo Infante No, no Ya se ve en la bicicleta Eso se me hace que sí la va a ver No sé por qué No, no se ve nada La vista se va a engranar Ah, enrédale un calcetín Fíjate Y le puedes enredar No, ya que está muy a la vista Se me hace Pero que está chiquita No creo que la vio Todo un modo Va a entrar bien amargado Está ahoguiendo el carro Sí, ni el David Se va a salir del carro Ya, yo le voy a marcar Ya está Ya me voy David ¿Dónde estás, hijo? ¿En la casa? Oye, David ¿Puedes venir, por favor? Para acá a la casa David Quiero que vengas Con tus propios ojos Y que los mires ¿Por qué veo? ¿Por qué quiero que vengas, David? ¿Eh? No La queja te la doy Venga aquí enfrente ¿Qué quieres que te diga De otra parte? Ven para acá David Se ha portado mal Sí, se ha portado muy mal David ¿En cuánto tiempo vienes, hijo? No, no, no Es que no te puedo decir Es personal, David Ven para acá ¿Vas a venir o no? ¿En cuánto tiempo, David? ¿En cuánto tiempo? Por lo que hago aquí Por lo que hago aquí para allá En un minuto Te quiero aquí, por favor No, no te quedes echado No, te vienes ya Porque así me dice Yo te vengo Y voy a dejar Y vamos leyendo Y ya le cuelgo Cuando ya le cuelgo Dejame que Vas a dejar de dejar Al repente Nosotros lo chistimos Adiós Nosotros El Rami Lo dejó y se fue Lo dejé bien Sí, lo dejó y se fue Deja, play, play Así la dejó Así, así, así Bueno, play Ya le marcó Nos vamos a ir nosotros Para allá a clavar En lo que él llega En el que Pues en lo que él llega A ver qué rollo Así que sigan viendo Aún Bueno, play Ya nos vinimos Hasta la otra esquina Allá Vamos a ir a ver Para que la juega ¿No te lo matas, güey? Algo nomás te agache Y ya no te ves Ah, no sé Allá es donde está la casa Se va a ver poquito Pero las cámaras de adentro Son las que van a grabar Todo, ¿no? Sí Muy bueno ¿Pero es que llegue despacito Matándose como siempre? No, no creo que llegue muy recién Ah, que tampoco le dio Una alerta fuerte Sí, pues nomás le dijo Que venga No le dijo Si le hubiera dicho Esta, esto, así, así, así Sí Es que llega rayando Bueno, pues le vamos a esperar Que llegue Y ahorita le sigo grabando Entonces Ahí viene Ah, no, ya viene ¿Qué rápido? De un barrio Luego agachate ¿Dónde fue? ¿No lo veo? Viene, viene, viene Ay, tiene, viene, viene Kikatuare David ¿Y eso? ¿Por qué no me descargas? ¿Por qué no me descargas? ¿Pero permitir yo eso, David? Ay, ¿y eso? ¿Por qué me descargas? ¿Por qué no me descargas así? No, 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 no No, tú no me descargas ¿Por qué no me descargas así? O sea, me fui acá a los presos A la escuela Me dijo que el Rami lo dejó El Rami lo dejó completo, David Ay, mamá El Rami lo dejó completo Me dejó el arturo Cuando se fue a secundar Ay, qué merga lo desarmó ¿Eh? No, chico David, yo hombre, cuando me fui Así estaba, así le estaba el carro Ay, hijo de su reverra Es, así le estaba Entonces, ¿me quise meter ya, Dami? ¿A poco me nomás Dami ¿Qué robados? No, nada más, si es el suro mío ¿Cuál suro? ¿Así está el suro tuyo? ¿Cómo no? Ahí está el barro mío No, 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 no Aquí están las cosas No, 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 no Aquí están las cosas que yo sepa Ay, ¿y tú no puedes hacer que el otro agente lo puso? ¿El otro agente lo puso? ¿Eh? El Rami lo trajo bien, David David, te estoy hablando El Rami lo trajo bien Anda a hacer malos pasos Yo voy a andar malos pasos, mani ¿Qué? ¿Eh? ¿Entonces quién fue, David? Eh, nomás, a mí no me vas a traer Aquí yo, en Yoncar cosas, ¿no? Está en Yoncar, si es mi carro Está en Yoncar ¿Tú dices que es tu patrocita? ¿Eh? ¿Y las piezas del carro, güey? No, él las trajo completo ¿El carro? Él las trajo completo ¿Qué tiene el carro? ¿Eh? Eh, verga, está desarmado aquí en la casa sin las puertas, sin el cofre, sin guardaralos Dígame que lo trajo completo No, güey, pues yo lo dejé bien, verga Te dije que como que se quería como que se jaloneaba pero, o sea, lo dejé entero, verga ¿Qué pieza? Ah, güey, el Fer también, güey, su mamada, güey ¿Por qué es que hacen eso, man? ¿Pero por qué me dices a mí, David? Cuando yo era de la escuela ¿Así estaba, David? Le va a marcar al Fer Sí, güey, güey Y le damos No, pues, ¿cómo le dice el Fer? El Fer no debe saber que estoy aquí porque mañana me voy a manchar con él ¿Eh? Así estaba Ahora te estoy diciendo así Yo para ahí Oye, madame, ¿está teniendo carros en Yoncaros aquí? Güey, pues, ¿quién te lo trajo así? Ahí están los plebis Ya, ahí están los plebis ¿Qué plebis? Los plebis son en la escuela No, no es Renan y Renan y Renan No, no lo miren a nadie, a nadie A ningún odio, miren yo Uno mira que que Arturo Melico que llevó que se llevó No te pasas de verga, güey ¿Por qué verga me desarmar el suro, güey? No tenemos nada No, güey Te pasas de verga, güey lo dejaron bien feo, pa No, ya, ya ¿Dónde están? Hola Ah, puede ser cómplice Puede ser cómplice, ya dónde están Ya sabes, la cosa ¿Cuál cómplice de mí? ¿Cuál cómplice? ¿Pero por qué dice cómplice a mí? No, que una foto, no es de risa Ya sabes de dónde están Ah, güey, se pasaron de verga, güey ¿Pero por qué? ¿Qué, güey? Me lo desarmaron todo Qué casualidad que el Rami me lo pidió prestado En la mañana, y ahorita que me lo entrega No trae cajuelas, no trae puertas No trae cofres, no trae nada a la verga el carro Aquí, porque Rami no creo que le pienso Mucho el cerebro con estas cosas Mira, güey, tú casi nomás que no estás ahí Vas a ver, ¿no? Eh, ya saque las piezas, güey Ese es mamón, güey Pobrecito el sur Se ve bien feo, güey Ay, güey Hombre, mamá Se ve bien feo, mamá A mí el Rami me dejó el carro A ver, el Rami se me hizo injusto Oye, el David anda mandando plebes a dejarme el carro así ¿Qué le hiciste con las piezas? ¿Las vendiste? ¿Las empeñó? ¿Cómo las voy a vender? A ver si el carro está entero ¿Qué le hiciste con los cofres? ¿Eh? Yo lo que hacía es mirar que pasó alguien corriendo para allá Cuando iba llegando Ustedes me miré que ya que estaba corriendo para allá ¿Eh? Ahora El que quiere irse a agarrar aire Lo desarmó para irse a A rubetear con aire Cuando está lloviendo ¿O qué? Mamá, eso es un 4x4 ¿Para qué hacía esto? Ah, para que haya para la vida Estuvias locas también ¿Eh? ¿Te vas a agarrar aire? ¿Por qué vas a ir a agarrar aire A pasearse? ¿Eh? ¿No le vas a falta que este Loco le agarró para desarmar el carro Para ir a agarrar el que le de aire? ¿Este agarraba la sombra, doni? A ver, háblamelo ¿Aquí querés que le hable? Yo no tengo el número de teléfono de nadie El Fernández ya que le hablaste Yo no tengo el número de teléfono de nadie Ya, que están con los plebes, mamá ¿Dónde quieres que vayan los plebes? ¿Dónde quieres que tengan los plebes? Yo la única vez que te digo que Llegué estaba en carro así Lo que sí, mira que corrió uno para afuera Un plebes, un plebes loco ¿Eh? Ay, no, que feo se ve ¿Eh? ¿Qué quieres que haga yo? Yo no estaba aquí para, o sea, para Cuestionar al Rami, para cuestionar a quien dejó aquí ¿Eh? A mí no me echan la culpa A mí me van a ir responsables De lo que tú le prestas el carro a los plebes ¿Eh? A ver, dime pues ¿Eh? ¿Dónde están las piezas? No, Marta, ¿para qué quieres esto cochinado de aquí? ¿Para qué quieres esto? ¿Qué ha poquito mencionado? O sea, las puertas, sí, yo sé que aquí va a ser Por las puertas no, 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 no me mandaste a vender hijo tú no sé pero se lo llevó pero así se fue tú también pirata vas con todas las defensas de adentro no no vamos a hacer que nos diga oye yedi que pasó y dejó el otro ahí se fue en el carro quién sabe qué rollo vamos a ver qué fue lo que pasó se fue en el carro no habrá ido a reclamar a ti ya no te marcó pero vamos a ver qué nos dice y entonces que no diga qué fue lo que pasó ahorita le seguimos grabando y con ella qué pasó pero qué pasó dónde fue donde iba para dónde iba en el carro va con el fernando anda bien bien enojado para qué te dije si llega bien le que vete con la corona no por eso que se enojara está bien encabonado con el fernando pero le marcó al fernando pues si le echó la culpa a fernando entre los dos la verdad que vamos a hacer pues le que va al fierro viejo le dijo que se hace tonto ahí anda pero ya se fue estaría bien llevarle un corona y dejar las piezas que haremos un rato es que no le podemos marcar al fernando tampoco porque si no yo le puedo marcar pero para qué le voy a decir que me pide el paro yo si orden así que no diga nada no me pidieron el paro para hacerle la broma pero no te puedo decir quién así va a quedar no entonces ahorita le va a marcar al fernando para ponerlo de acuerdo con esa madre pues no le voy a decir que yo porque no queremos que sepa que aquí ando porque sigue él mañana le va a ya tenemos que será no sé ya tenemos rato el JD no aparece vamos a vamos a bajarle las piezas y se las dejamos aquí y ya cuando llegue que tal que le vamos a decir que no diga nada quien nos dejó quien sabe entiendes pero vamos a bajarle todas las piezas y pues a ver a que hora llega el pedo apenas dejarle y si llega de noche eso es lo que te estaba pensando pues apenas decirle doña JD y dejarle un teléfono para cuando llegue para ver cuál es la reacción de de las piezas pues a ver que dice y todo eso entonces vamos a bajarla ahorita y ya viene ya viene ya viene ya viene no no sabemos es que no no ya tenemos rato pues para saber cuál es la no las vamos a bajar y le voy a dejar un teléfono pues en cuanto usted vea que viene para que vea las piezas ahí a ver que dice pues cuando ya vea las piezas para grabar ingato madre loco valió madre no hubiéramos apurado loco valió dónde me escondo acá 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 valió 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 ¿para dónde te fuiste? Ay ¿qué perro está tu sur? ay ay gruesa ¿qué perro está tu sur? no no hombre ¿para dónde te fuiste? el ram y la manejó mi hijo mira le valió verga el sur está bien pero te apuesto que no gastaste mucha galina aprendiste el aire uno dijo tu mamá que está bien amputado tu mamá ya vio que no me saludaste no está bien y no está completo y que bonita está para la camioneta güey a yo no si tú también que te gustó el suro te gustó el suro te gustó el suro y tu mamá dijo que te fuiste bien para dónde te fuiste loco le reclamé al fervor me imaginé fíjate que ibas para allá no al ser ni le digas que ando aquí porque mañana más ayuda para hacerle algo a él pero no le digas a nadie la renta en el otro lado para venir un año para escuchar el club no sé así me enoje en el momento porque no pues hijo de mamá y lo único que se me ocurría en el fervor la neta le dije a mi mamá no creo que a rami le piense tanto el cerebro para maldad pero ya vi que tengo una perra la tuya pues él fue que te la pidió pero él me la pidió pero yo dije a ver con su novia un mandado y la verga pero que más pero cierranla pues que tanto la hora oye si no es tuya no te dialice no 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 pero está perra porque no había visto una pieza de arriba puede bajar lo que venga atrás nada más así pero se ha tenido que ver esto que mucha felicidad para mí está muy perra huele la meta yo pero yo para un vídeo calándola la puede enseñar bien así mira qué qué trae esto que le pasa que con todo eso madre todo lo que no le falta también lo que no es lo que no es lo que yo quiero grabar un vídeo pero en 4x4 no es normal como tú calaste el gente ya está ahorita te dejo tus piezas aquí valió mario pensé que lo iba a encontrar bien amputado pero no valió más valió más paloma no me dijo usted que está bien enojado la camioneta no es tuya las piezas son tuyas tú puedes bajar las piezas vamos a bajar ah pues ya está aquí vamos a dejar este vídeo porque esto ya se nos alteró la verdad oye ya me miren esta es la misma dice el anuncio no no pues de él pero sí sí es un logro de ellos me siento orgulloso de sus logros esta perra y el enloque no tenías no ya se me pasó se me pasó bien no ahorita vamos a bajar para acá entonces plebada pues aquí hemos dejado yo quien es usted doña yeidy plebés doña yeidy el balita los cómplices el guapo tu mi hijo quien eres? quien eres? ah el compa yeidy el compa rami y yo soy el gordo peruzzi y ya saben que nos vemos ah no le digas nada al fe espera el vídeo de mañana mañana me va a ayudar con el del fe si 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 claro ya está no le voy a decir a nadie no si lo llegan a ver que ando aquí ok porque mañana ya se va a ver pues sin más que decir nos vemos en el otro vídeo que me voy a manchar a la derecha al rato no le digan yo si mi hijo me va a ir a la derecha